El Señor del Día, hermanos, en esta tarde, sean bienvenidos cada uno a este lugar, este día muy especial, porque estamos celebrando este décimo aniversario de Panam 7, lo cual es una gran victoria para nosotros y para todos los cristianos de México, ya que es un ministerio, un canal que es específicamente la gracia para poder publicar la palabra de Dios. Bienvenidos todos los hermanos, que ya estamos aquí en regalo, y sé que hay muchos más que van a acercarse durante, ya nosotros estemos bendiciendo el nombre de Dios, y bendito al ministerio de Alabanza, los amistas, y todo esto, hermanos, es una fiesta espiritual para el Señor. Amén. Vamos a dar inicio con una lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer, hermanos, en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 134. Salmo 134, ahí vamos a dar inicio con una lectura de la palabra de nuestro Dios. Les bendiga a aquellos que también a través de Canal 7 nos están acompañando en esta actividad, y a aquellos que a través de las redes sociales también están juntamente con nosotros en este evento. Un saludo muy especial para ellos, para ellos, quien quiera que nos estén sintonizando. Dice la palabra de nuestro Dios, mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De deseos de bendecid a Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Vamos a hacer una poderosa oración. Padre de Dios, en esta preciosa tarde, Dios amado, gracias, Padre bendito, por este privilegio que usted nos permite. Oh, Dios amado, este día, de poder estar aquí ya, reunido, Padre amado, para celebrar este culto de agradecimiento a usted. Gracias, Cristo Jesús, porque es a través de su poder, a través de su misericordia, a través de su fidelidad, que hoy podemos, Señor amado, declarar la victoria, Señor, diez años, Padre glorioso, en lo que usted nos ha bendecido, en lo que usted ha mostrado su misericordia, en lo que usted, oh Dios amado, para, oh Dios, evidenciarla, de estar, oh Dios, en medio de este asunto, Señor, de este programa, de este canal. Padre glorioso, agradecemos, Señor, y declaramos, Dios amado, Dios amado, que en los años que vendrán, oh Dios, será maravilloso, para la gloria, para la gloria, a Dios amado, Padre glorioso, declaramos gloria, en tu nombre, oh Dios amado, 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 gracias Cristo Jesús en decirnos tu nombre Dios declaramos una tarde de bendición declaramos una tarde de victoria declaramos una tarde de Dios donde tu presencia va a asistir a este culto desde el inicio hasta el final Señor muchas gracias Cristo Jesús Aleluya Amén y Amén Gloria al Señor vamos a continuar con este programa entregando el tiempo al ministerio de alabanza fuego de Dios de la iglesia de Meta Paz así que los hermanos pasan con nosotros y con ellos vamos a bendecir en bendito nombre de nuestro Dios Amén perdón que se llame bendita quien vive y a su nombre y a su pueblo y al diablo Amén principalmente damos la gracia al pastor William quien nos permitió estar aquí en este lugar junto con ellos bueno nosotros no nos esperamos tener este tiempo para tocar aquí nosotros confiados nosotros confiados de que iban a elegir la boca pero nunca nos caminamos con nosotros hemos venido aquí para aceptarnos en el nombre del Señor y vamos a cantar unas alabanzas para el amor y el nombre de Dios y la primera de la manza que vamos a cantar se llama Mi Testimonio ¡Adiós! 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 Cuando solo yo estaba, cuando quise, me llaman el Señor. Venido de su amor, venido sin perdón. Cuando solo yo estaba, cuando quise, me llaman el Señor. Venido de su amor, venido sin perdón. Un serbo del Señor que me llama y me intentaba, lo no puedes ver. Yo sentía su presencia en mi vida, fue algo que nunca pensó que él. ¿Quién viene, Carlos? A mi Cristo yo le dejo lo que soy, porque le conozco a mis madres y a mí. Un ciego por el Señor que me llamaba, la ropa me he secado con la sangre de Él. Yo sentía su presencia en mi vida, que a lo conozco a mis madres y a mí. Un ciego por el Señor que me llamaba, que a lo conozco a mis madres y a mí. Un ciego por el Señor. 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 Que solo en Cristo encontramos esta felicidad. Cada uno de nosotros en nuestro corazón necesitamos de Dios. Sin Él no somos nada. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo creen que las cosas están cambiando? Aleluya. Pero eso está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Y hasta la profeta. Aleluya. 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 Estaban en frente, frente a los llaves, algo, algo, algo grande. Estaban en frente, frente a los llaves, algo, algo, algo grande. Estaban en frente, frente a los llaves, algo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que se ha prometido conmigo y las cosas que haces lo unirá yo pensé, las siempre no las pensó porque estoy bien todo venceré, todo venceré, todo venceré oh mi Señor, voy a pasar con nosotros, Dios mío, vienes con tu Señor nuevo fe Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor gloria a Dios, aleluya Jesús, Jesús marcó el camino, en todas las cosas y triunfantes de hoy hoy quiero darle a ti, esa misma virtud Jesús, recibe la mujer, tu vida cambiará la fuerza te dará y también podrá decir no tengo miedo de ir Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que haces lo unirá yo pensé, las siempre no las pensó porque estoy bien no tengo miedo de ir Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que haces lo unirá yo pensé, las siempre no las pensó porque estoy bien poder, todo vencer poder, todo vencer poder, todo vencer poder, todo vencer gloria a Dios gloria a sen gancho gloria a Dios gloria a Dios su vida gloria a Dios gloria a Dios aveor Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No me mereces Dios En los rios mi lucha Confiando a mi Señor Siempre estaré contigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No me mereces Dios En los rios mi lucha Confiando a mi Señor Siempre estaré contigo Y aunque vengas con esta silucia En mi barca Y.... ... ... Aunque vengas con estas contrariedad El libertad y la validez a él Móreme, porque siempre está conmigo Y la verdad te da en mis zapatos Porque eres mi amigo Y aunque vengas con estas luchas En mi barata y la validez a él Y aunque vengas con estas contrariedad En mi perquilla y la validez a él No te ve, porque siempre está conmigo Y la verdad te da en mis zapatos Porque eres mi amigo Oh, que uno both es el cuadro Porque siempre está líquido Y aunque vengas con estas luchas Si tú estás ahí Dios unidos sagtores Contra la calma a Dios Aleurón Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te pere, Señor, en los fríos ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te pere, Señor, en los fríos ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Y aunque venga tu meta se lucha, en mi barca ahí está Él. Y aunque venga tu meta es un raya, en mi marquilla ahí está Él. No te pere. Y aunque venga tu meta es un raya, en mi barca ahí está Él. Y aunque venga tu meta es un raya, en mi barca ahí está Él. No te pere, porque siempre estás conmigo. Y al instante, ya siempre estás baja, porque Él es mi amigo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que más que más que más hemos podido sentarnos en el Señor, y sigamos gozando. ¡Que se viva la oportunidad! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bendición! ¿Cuántos estamos pasando en la presencia de Él? ¡Gloria a Dios! Creo que estas son las fiestas, las fiestas de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Donde podremos bendirnos el final y poder bendecir el bendito nombre de nuestro Dios. Es que es algo muy agradable tanto para nosotros, pero la palabra del Señor dice que es agradable para Él, para el Señor. ¡Gloria a Dios! Así que estamos en un lugar muy perfecto. Vamos a dar el tiempo a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza Nuevo Renacer. Los hermanos tocan música acústica y creo que los van a evitar con esas hermosas alabanzas. Así que quedamos en tiempo a nuestros hermanos para que ellos nos deleiten nuestras preciosas alabanzas. A mí le enteramos el último, el último cantante. ¡Gloria a Dios! Dos hermanos. ¡A mí! ¡A mí! Amén. Amén. Yo le bendiga para nosotros que nos haya gustado la oportunidad de estar con ustedes también compartiendo un poquito de esta música, hermanos. La verdad es que casi no sabemos tocar, hermanos, porque no ensayamos mucho, verdad, porque tenemos guardados por ahí los instrumentos, pero cuando nos dice la Madrena Señor, pues nos agarramos y venimos a tocarle al Señor. Así es de que tal vez no escuchen muy bien la música porque no tenemos ni micrófono para los instrumentos, pero vamos a tener la manera de cantar toda la cántara para que nos escuchen. Así es de que yo le voy a decir a mis hermanos que pasen en este lugar. Señor, el momento de nosotros fue que le hemos puesto a nuevo renacer porque hemos puesto a salida en los veos, ¿no? Porque nosotros, hermanos, gracias nos salíamos. Y la verdad es que por eso le hemos puesto así. Han habido dificultades bastantes para poder llegar ahora a este lugar, hermanos, pero con todos los manos aquí estamos para hablar al Señor. Bendito Dios. 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 ¡Gracias! Música 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 Es una deuda a cualquiera, se le llaman a la mano de atrás, de atrás, para que no te den el permiso para llevarse a alguien. Gracias, señor. 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 ¿Verdad? ¿Qué es mi nación? Dios bendiga a todos los que le damos el presidente de la asociación de los profesores APT una fecha de alabanza para que el presidente también Dios bendiga y para toda la organización que se ha reunido el pro, el apodo del señor Dios bendiga Dios bendiga mi serie de alabanza de nuevo a renacer ellos son todos hermanos de toda la familia de toda la familia de todos los hijos que bonito le seré este de todos ellos humildos esas preciosas alabanzas para el señor ahora hermanos vamos a dar el tiempo a nuestro hermano pastor Valentín Peraza él tiene una participación y él pasa con nosotros y nos ayudo como santo porque esto hermanos empieza creo que hay muchos hermanos tenemos este una buena reunión tenemos un buen grupo de hermanos y eso nos alegra estar aquí todos juntos alabanzas al señor un buen grupo de hermanos señor para que me conozca mejor gloria a dios el señor bendiga hermanos es la bendición que le están hermanos de fiesta y esta tarde todos unidos así es que hermanos nos adenamos porque por algún tiempo nos primamos de estos eventos de ver las varias varias congregaciones reunidas pero que aunque gracias al señor Dios nos ha permitido esto hermanos y esto es de aprovechar he pasado hermanos para dar la bienvenida a cada congregación pastor y congregación así que cuando menciona hermanos se pone de pie el pastor y la congregación y los demás le damos un aplauso ¿verdad? aleluya bendito Dios así que empezamos mis hermanos yo me di los pastores de la que están acá que han hecho un esfuerzo hermanos para estar en este lugar y bueno gloria a Dios por aquello que tenemos estamos aquí en completo ¿verdad? solo nos toca pedir irnos y ahí vamos pero los que trabajan les toca un poco más porque hay hay pastores que todavía voy a decir están bien ocupados sí pero Dios hermanos es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante tenemos hermanos en esta tarde hermanos un privilegio de estar con nosotros a la iglesia Fuente de Mila el amante y pastor Jesús Díaz también tenemos hermanos la iglesia Jehová Rafa pastor Elmer Morales César César Tatalán también tenemos la iglesia Vos de Dios la igreja pastor Valentín Verás Señor los que no están aquí andan comiendo propósito no hay otro grupo ahí afuera que están ahí deleitándose con nosotros gloria de Señor estamos en el hermanos César Catalan ¿verdad? y Valentín perdón iglesia también Rosa Tesalón Fuente de Vida Metapan y su pastor Roberto Vos de Dios también tenemos a la iglesia restauración pastor José Alberto Cuéllar con todos lados tenemos iglesia Vos de Dios con su pastor Oscar Arriola Reisa Muy bien Se hermanece con ustedes en casa también hermanos tenemos la iglesia Camino de Santidad y su pastor René Martínez Amén de Dios que venimos hermanos de bendición Iglesia Cristiana unida pastor Luis Campos San Marcos Pastor Juan Mata Iglesia Oasis Agro Caliente Y su Pastor William López Iglesia Oasis También la estancia Pastor Raúl Cruz Un aplauso para todos los de Oasis Hermanos que están creciendo en este lugar Iglesia de Dios Pastor Joé Iglesia de Dios Pastor Joé Humana También tenemos Iglesia Salsa Encendida Y su Pastor Ismael Gómez El Salsa ¡Gracias! 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 Este es nuestro Estudo con las rifas A él no le ven la lista No parece ¡Gracias! 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 Dios bendice Cuando él quiere Medecina Iglesia también Paraíso Eterno Y su Pastor Jonatán Por decir Jonatán Arevalo ¡Gracias! Un lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya ¡Gracias! Que es nuestro Fernando me ha dejado Santo ¡Ana! ¡Gracias! Es un momento para tocar también y no quieren dejar a guitarras Iglesia Paraíso Eterno Filial 2 Pastor Alejandro Areva Iglesia Paraíso Eterno Central Pastor Adalberto Autulio Areva Tres hermanos y los tres pastores a que de mi nación y yo me gusta porque es igual que nosotros nosotros somos una familia cinco varones de mi madrecita y mi padrecito y los cinco pastores y uno ahora que me puede más ya no vamos a pensar al ratito también tenemos hermanos iglesias de Dios y el reino de Cristo y su pastor Hugo Ernesto Ayala a una generada a una generada calle principal esto es aquí nomás ¿verdad? Gloria al Señor bendito Dios y por aquí nos reportan otra Iglesia de Dios mensajero de Jesucristo Hugo Cuyo y su pastor Francisco Martínez que le damos por el patrón que le damos para que le damos para que le damos para que le damos Aleluya hay otra iglesia hermanos otra que sigue el que damos le damos la bienvenida damos también la bienvenida a todos los amigos que siempre viene algún amigo con nosotros así que le damos la bienvenida gracias Dios bendiga también a todos aquellos que están en casita cómodamente sentaditos viendo a través de la televisión a través de Canal 7 y a aquellos que están lejos de la campanita con los años con el reino de bar allá hay hermanos y hermanos que nos miran nos ven nos oyen predicar así que un aplauso también para ellos Dios bendiga la bendiga de las personas ¡amén! Gloria al señor ya presentamos las congregaciones que están aquí representando diríamos unos grupitos vienen verdad y los demás que están en su casa pero la representación de cada congregación está en este lugar ahora tenemos otra participación y aquí este el hermano Elmer Morales él tiene una participación para que todos participemos y también verdad en este tiempo también va a participar la salmista Cintia Mendoza siente que ellos van a estar ahí van a compartir este tiempo no sé si está Cintia por ahí está ahí está Cintia entonces entonces tiempo además la regla pero el momento de la gloria a Jesús ¿cuántos trajeron la Biblia esta tarde? ¿cuántos trajeron la cartera? son dos cosas que no se deben olvidar cuando vamos a un culto la Biblia y la cartera ¿de acuerdo? ay Dios yo veía que estaba con gozo cantando pero como que se apagó un poquito son dos cosas que he aprendido en la vida hermano que es cargar la Biblia y mi cartera y recuerden si esta ocasión parte de la iglesia se quejaban que cargaban carteras solo por cargarla sin dinero y yo les dije examínense porque es que siempre cae la cartera en la cartera masilla me gusta esa palabra que dice que dando es como recibimos y hoy esta tarde queremos dar para recibir la bendición de Dios si algo hermano yo estoy seguro que lo que yo le pido a Dios el me lo da lamentablemente a veces esas dos letras como que no nos alcanzan mucho no las hacemos nuestras y es por eso que no recibimos bendición de Dios pero yo sé que en este día todos hemos sido bendecidos de parte del Señor y que más alegría sería hoy dar una ofrenda maravillosa y recordar el décimo año de aniversario de Granal 7 en el cual usted sembró una semilla y yo le digo que el siguiente año más de alguno de los que estamos aquí va a pedir un tiempo para certificar que lo que Dios le puso en su corazón que diera este día Dios lo va a multiplicar más adelante así que hermanos yo quiero que se ponga de pie y así hermanos con ese gozo que fue para acá métase la mano a la bolsita mejor si no mira la cartera y la vamos cerrando escorre el día antes de lo que carga ahí no vea el número solo meta la mano en cierta ocasión mi papá me dijo mira hijo compranme una lata de paja y usted se levanta y él ya no veía pero mire cómo era iba a jugar que en medio del montón de billetes que andaba andaba uno nada más que uno y en oscuro él se prende la mano va a sacar ese noviembre y él no veía y que fue a sacar cabal el dólar para la ayuda para comprar el galácte de paja usted ve bien con sus ojos así que vemos el mejor billete en esta tarde oramos Padre Dios gracias por permitirnos Señor ofrendar en esta hermosa tarde esperamos Señor darte la mejor ofrenda que podamos hoy en esta tarde y que sea de bendición para los que se va a ocupar acá en este lugar me siento agradecido Señor por estar compartiendo por muchos años ya con mis hermanos celebrando un aniversario más del canal 7 y poder tener la dicha de compartir con muchos hermanos pastores como también sus congregaciones y hoy Señor en esta tarde yo bendigo la vida de todos aquellos que vamos a ofrendar como los que no van a poder hacerlo que esta semana sea una semana de bendición para aquellos que no tienen también Señor tú eres el proveedor Dios mío de nuestras vidas así que en tu nombre lo vamos a hacer en esta tarde Señor muchas gracias por lo que vamos a poder ofrendar en esta hora Dios es bueno pueden pasar mis hermanos si yo llego hasta aquí y dejamos a mi hermana quien va a cantar en este momento Dios la bendiga hermanos ¿en quién vive? y a su nombre pónganse en el de sus manos eres todo un gran eres todo un gran eres todo un gran ¡Eres un saludo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para mí! ¡Eres un saludo! ¿Cómo lo decirte? ¿Qué sería lo mejor, como lo decirte? ¡Eres mi nariz! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para ti! ¿Cómo lo deciden? ¿Qué es mi mirada? ¿Qué es tu color? ¿Qué es tu naceal de todo? ¿Y quién vive? ¿Y el nombre? ¿Y el pueblo? ¿Y esas muertes contigo? ¿Y cómo lo deciden? ¿Qué es mi mirada? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 los siglos, amén que el Señor nos bendiga Gloria a Dios creo que hemos adorado al Señor hemos ofrendado hemos dado al Señor nuestra oración y ahora vamos a dar tiempo a la palabra del Señor, queremos invitar al Pastor René Martínez él es quien nos va a impartir el mensaje de Dios den un fuerte aplauso al Señor y vamos a recibir a nuestro hermano, a nuestros padres también, él nos comparte la palabra de Dios, es un privilegio tenerle por aquí este fe, que verdad, para que él nos comparta la palabra de Dios gloria al Señor Dios le bendiga hermanos y hermanas y amistades Dios le bendiga puede regalarle una ofrenda de paz a Dios que vive y permanece para siempre es un goce estar en esta hora en este lugar para adorar juntos el nombre de Dios que vive y permanece para siempre vea la hermana o la hermana que tiene a la par y dígale mi Cristo está vivo bendito bendito es el nombre del Señor yo sé que su Cristo está vivo ¿verdad? está vivo su Cristo hermano y hermana ese Cristo que llegó hasta la cruz del Calvario padeció por amor a nosotros entregó todo lo que tenía para alcanzarnos no éramos merecedores pero vendió todo lo que tenía para nosotros ahora nosotros podemos decir que somos hijos de un Rey gloria al Señor Dios le bendiga maravillosamente no se preocupe que ya nos vamos a ir no más suena la trompeta y nos vamos gloria al Señor Dios le bendiga a los pastores cada iglesia presente las amistades también gloria al Señor es un gozo es tenerles en medio del nuestro y gloria al Señor para poder juntos adorar al que adoración se merece quiero esta presencia hoy anoche hablar un poquito de la palabra del Señor y póngase de pie leemos la palabra del Señor y posteriormente oramos que bendiga al presidente de verdad de esa maravillosa sociedad yo sé que Dios ha bendecido mucho y seguirá la nación gloria al Señor mayormente porque el que va delante de todos ellos y de todos nosotros es el que ya le hicieron y sigue venciendo a favor de nuestra vida capítulo 6 del libro de Josué versículo 1 al versículo 5 cuando ya lo tenga me dice a mí yo espero que le encuentre si no trajo biblia no le espero porque la librería ya ha cerrado gloria al Señor así es que tendría que ir a lograr la verdad ahorita ya no le podemos acercar pero gloria al Señor esta noche queremos leer la palabra del Señor ya lo tenemos dice de la siguiente manera ahora Jerico estaba cerrada ¿se dice? si verdad ahora Jerico estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas que obadió por su mira yo he entregado en tu mano a Jerico y a su rey con sus varones de guerra rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto lo haréis durante seis seis días ¿verdad? y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del alta y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante amén amén de los que estamos los que estamos presentes en este lugar como a cada lugar Señor mío donde esa señal ha de llegar Padre lindo llevando aliento llevando esperanza llevando Señor mío fe Padre cada vez mayor para que pueda cada uno de ellos alcanzar Señor mío esa confianza linda y esa confianza especial que tú nos la brindas a la bocina gracias Jesús amén puede sentarse póngase cómodo cómoda no tanto ¿verdad? gloria al Señor porque yo siempre veo algunos hermanos en mi iglesia que se me acomodan demasiado y cuando estamos hablando de repente lo comienzan a llamar a uno no se me querrán pero lo comienzan a llamar entonces no queremos eso esta noche quiero que metemos bajo un pequeño pensamiento derribando murallas derribando murallas me parece que son 10 años ¿verdad? yo creo que desde el primer año que iniciaron comenzaron a ver una serie de adversidades y tuvieron que comenzar a derribarlas por supuesto ninguno en el nombre de ellos sino en el nombre de Jehová de los ejércitos porque Él es nuestro Dios y Él es el que nos da la victoria en nuestras manos bendito Señor Señor cuando nosotros hermanos amados confiamos en el Señor vamos a obtener la victoria que Él nos va a brindar de manera sobrenatural cuando hablamos acerca de derribar murallas me lleva hermanos amados mi mente y mi corazón hasta el momento cuando Israel salió de Egipto comenzaron a caminar a peregrinar pero antes de salir de ese lugar se encontraban frente a ellos con unas murallas de agua al frente de ellos ellos dijeron ¿para qué salimos de Egipto? si aquí nos vamos a morir no tenemos para donde agarrar si recoceremos detrás de nosotros está Parabón si nos adelantamos delante de nosotros está la muralla de agua no podemos pasar dice la Biblia que Dios le habló o Moisés habla con Dios y Dios le dice Moisés no es el momento de clamar es el momento de extender la vara dice la Biblia que Moisés extiende la vara y cuando Moisés se extiende la vara el agua las murallas de agua comenzaron a abrirse para abrirle paso al pueblo de Israel para que pudiese pasar hacia adelante en seco yo creo que si hasta hoy en día nosotros hermanos amados estamos con la mano levantada arriba declarando la gloria del Señor en medio de tanta adversidad es porque el que está con nosotros es poderoso es eterno es maravilloso es glorioso es especial es especial es el creador del cielo de la tierra es el que es por Dios es el que es por el entorno es aquel que nos no ha dejado y nos ha desamparado en ningún momento nosotros como seres humanos somos hermanos amados de alguna manera vulnerables sin la presencia del Señor valga declaración porque el que amamos en el enemigo puede deshacernos a nosotros si no lo hace es porque el que está con nosotros es poderoso usted tiene alguien que le defiende usted tiene alguien que le ayude usted tiene alguien que le capacita usted tiene alguien que siempre ha estado y va a estar a su alrededor y dentro de su corazón cuando los israelitas pasaron ellos comenzaron a conquistar ellos comenzaron a ganar este reino ellos comenzaron a contemplar como el Dios que les había llamado les llevaba hacia un lugar que fluiría leche y miel en otras palabras una tierra fuerte una tierra donde ellos podían ser prosperados de una manera especial de una manera maravillosa nosotros hermanos amados sabemos que el que nos ha llamado a nosotros nos ha llamado para ser no victoriosos no vencedores Dios nos ha llamado para que seamos más que vencedores en su nombre ser vencedores es ganar una parte pero ser más que vencedores es ganar más de la parte que necesitamos ganar en el Señor hermanos amados nosotros somos vencedores en él ahora bien recuerden que en la Biblia a Dios se le conoce como varón de guerra ahora la pregunta de esta noche sería ¿usted le da guerra al Señor? nada lo segundo el Señor una cosa es estar batallando con ayuda y bajo la cobertura del Señor que darle guerra al Señor ¿verdad? gloria al Señor debemos de aprender hermanos amados a confiar en el Señor si eres un varón de guerra tiene a un ejército de guerra también no ha visto de repente por la madrugada algún hermano alguna hermana quizás algunos se ponen de acuerdo y le dice el hermano o la hermana pongámonos de acuerdo me llamas por la mañana a las dos de la mañana para que necesitamos involucrarnos a buscar la presencia del Señor tengo un problema tengo una dificultad hay una horaria que yo necesito derribar ¿puedes ayudarme? el hermano dice si yo no a qué hora te llamo a las dos de la mañana suena el celular se despierta ya estoy listo para comenzar a guerrear a batañar a las dos de la mañana se tiran de rodillas y comienzan a buscar la gloria del Señor dos días tres días una semana a la semana le dice el hermano hermano yo estoy viendo que las morallas se están debilitando se están debilitando los problemas se están yendo la dificultad se están desapareciendo y ¿saben por qué? porque cuando se toca la presencia del Señor sobre la paz de la tierra hay milagros sobre la paz de la tierra su seren cosas maravillosas de parte del Dios del universo cuando usted y yo confiamos en Él Él comienza a abrir puertas donde don Azai Israel mientras iba caminando peregrinando dice la Biblia que llegó frente a Jericó pero antes de ir a Jericó dice la Biblia que Josué se encontró un varón yo no sé si usted se va a encontrar dice la Biblia que lo vio y le hizo esta pregunta ¿eres de los nuestros o eres de los que vienen contra nosotros? y aquel varón dice la Biblia que iba con la espada desempainada y el varón le dijo nada más como un príncipe del ejército de Israel he venido cuando le digo esas palabras dice la Biblia que Josué se mostró rojo en tierra el que estaba ahí era el que venía a brindarle la victoria a Israel recuérdese que en el antiguo testamento se se declara y se especifica que el ángel de Jehová descendía haciéndose presente para ayudar al pueblo de Israel dice la palabra del Señor que es el único que admitía adoración los otros ángeles que se presentaban cuando alguien se arrodillaba delante de ellos ellos decían levántate yo soy concierto tuyo de tus hermanos adora a Dios pero el ángel de Jehová cuando se presentaba se arrodillaba y lo adoraban él admitía adoración se cree que es una teofanía de Dios o la presencia de Jesucristo en el antiguo tiempo descendiendo para brindar el respaldo y el apoyo que necesitaba el pueblo de Israel ahora usted puede decir hermanos pero ahora en día nosotros no vemos al ángel de Jehová que descienda y nos permita contemplarle pero la Biblia dice hermanos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende yo no sé si usted siente al ángel de Jehová alrededor suyo continuamente continuamente ayudándole continuamente dándole fuerza continuamente dándole fortaleza continuamente dándole ángel cuando Josué observa esto Josué sabía que la victoria debería ser de ser de ellos porque el que les había prometido que le iba a dar victoria era el creador del cielo y de la tierra recalco esta noche le decía al inicio que si hasta ahora nosotros podemos levantar la mano en acto es porque Dios no nos ha dejado que no significa no significa que los que ya se fueron Dios dejó de ninguna manera ellos están en un mejor lugar que nosotros gloria al Señor nosotros estamos expuestos todavía aquí pero ellos están en un lugar privilegiado dice la Biblia que a la orden de Dios Josué con su ejército comienza a rodear las murallas me imagino rodean el primer día y los de adentro de los de las murallas los que estaban vigentos se sentían seguros las murallas aproximadamente medían 5 metros de alto 3 metros de ancho unas murallas enormes ellos decían aquí estamos seguros quien nos saca de aquí nadie puede hacernos nada pero el que ha creado el cielo y la tierra puede hacer lo que a él le plasta sobre la paz de la tierra y darle victoria a quien victoria pide delante de su presencia dice la Biblia que ellos comenzaron a rodear las murallas yo no sé si usted ya comenzó a rodear las suyas que silencio se quedó si es que hay murallas en nuestra vida su muralla puede ser enfermedad su muralla puede ser tristeza angustia dolor puede ser hermanos amados desánimo desaliento hay mucha gente que viene a la casa del señor y quizás salió de su casa y dijo no tengo ganas de ir pero voy a ir se vino para acá cuando llegó a este lugar se abrió y le dijo señor gracias por permitirme estar aquí y cuando estuvo aquí el señor puso su mano gloriosa sobre él sobre ella y sintió un calor lindo un calor glorioso y comenzó a sentir nuevas fuerzas nuevas fortalezas comenzó a adorar comenzó a exaltar a Dios comenzó a decir señor yo no tenía fuerza pero hoy me he cobrado alabamos el nombre del señor yo no sé si usted pero estando en la casa del señor hermanos podemos sentir como Dios inyecta nuestra vida la fuerza que necesitamos dice la Biblia primer día rodeando las murallas ellos rodean yo le preguntaba a usted si usted las está rodeando le decía que aquellos hermanos que se llamaban por teléfono para orar así se rodean las murallas en nuestra vida espiritual la batalla que nosotros vivimos no son tanto corporales la mayor fuerza del enemigo es espiritual es espiritual me imagino que esta noche ya el enemigo llamó y dijo a los servidores de él ¿verdad? allá en Texas están celebrando un corto están glorificando a Dios y uno de ellos dijo ¿y qué podemos hacer para estropear lo que están haciendo? dijo uno de mayor jerarquía le dijo tenés a alguien que hayas mandado allá a aprender algo así es uno ahí que ha estudiado para cocedor la de vera andamelo se fue que quiere que hagan vaya a ser algo donde están adorando a Dios ¿y qué hago ahí? aprendí a cocer sí aprendí a cocer entonces le descompete para la iglesia ¿y qué voy a cocer ahí? cocele la boca con creyentes pasa silla por silla cuidado tengo cuidado pasa silla por silla y comienza y comienza a sacar la primera hoja con hilo se le quiebra la primera pasa la segunda se le vuelve a quebrar pero él traía el repuesto cuando pasó como por la quinta fila de sillas grita y dice ¿puede alguien ayudarme? y dice ¿qué pasa? las ahujas no me funcionan ¿y qué pasa? es que cada vez que quiero cocerle la boca a los creyentes la uva se quiebra se pone caliente porque aquí hay un fuego glorioso que no me permite hacer nada ¿y saben cuál es ese fuego? es el fuego del espíritu de Dios alrededor de nuestra vida que está continuamente para mostrarnos que un daño muestramos ojos sobre las paredes de la tierra ese fuego nos dice que las murallas están cediendo gloria al Señor gloria al Señor dice la Biblia tres días se da recuelta a la muralla de Jericó tranquilos los de Jericó como nos dicen a nosotros ¿verdad? estos creyentes están locos y tienen razón estamos locos por amor a Cristo ¿verdad? gloria al Señor los de Jericó no tienen que ser pero somos las personas más ocupadas entienden que quizás no podrían estar descansando nosotros siempre lo descansamos pero en los brazos del Señor alabados según el Señor vamos a ir al fruto no estoy cansado pero aquí tú tienes que trabajar ¿quién tiene que vivir? para no estar sentadito ¿verdad? a decirle a Cristo yo te amo Cristo yo te glorifico todas esas personas amistades hermanos y hermanas que estamos esta noche derribando una muralla ¿verdad? ya derribamos dice la Biblia Josué siguiendo la orden de Dios rodea las murallas el cuarto día el quinto día rodeando las murallas solamente el ejército y los ejército viendo me imagino desde la muralla arriba viendo a los rayos tratar vueltas me imagino que alguno de ellos pudo haber dicho entonces vamos a marear en tanto la vuelta como decía aquel hombre ¿verdad? cuando los profetas de Baal estaban rodeando donde habían hecho el altar dice la Biblia que aquel profeta de Dios le decía griten más fuerte quizás se está meditando ese meditar quizás hay que tener baño ahorita griten más fuerte y dice la Biblia que los profetas de Baal se sacaban con cuchillos sacando sangre pero no tuvieron respuesta pero el que estaba ahí representando a Dios tuvo una respuesta grande de parte de Dios en el universo ahora bien Josué seguía bajo la orden del Señor rodeando la muralla de Dios quinto día sexto día y se terminan los seis días me imagino al pueblo de Israel y hoy que va a pasar ya van seis días y Dios dijo que había que rodearlas seis días pero el séptimo día las cosas serían diferentes el séptimo día habría que rodearla siete días perdón siete vueltas comenzaron con la primera vuelta no se canse no se canse si usted le está pidiendo su milagro debe la primera vuelta y no se canse pasó el primer día debe la segunda vuelta sin aclamar la respuesta es suya si usted la quiere Israel dio la primera y la segunda vuelta el séptimo día dio la tercera vuelta la cuarta vuelta y ellos esperando el milagro todavía no habían tocado tropeta todavía no habían dicho nada mientras durante los seis días no había ninguna respuesta la orden era rodearla seis días el séptimo día siete vueltas llevan cuatro y ellos siguen rodeando hay gente que dice llevo cinco meses de clamor y Dios no me da la respuesta déjeme decir esta noche que Dios le doyendo su bendición y quizás a punto de recibir la respuesta y díganos siga orando no se canse no se canse que a Dios le agrada que nosotros lo que que nosotros anhelemos de su gloria de su gracia de su poder y de su misericordia sobre nuestra vida gloria al Señor dice la Biblia que Josué rodeando los santurarias sabía que algo iba a suceder seis vueltas faltaba una vuelta todavía cuantas le faltan a usted ya tengo diez años de ser cristiano y soy campeón Cristo no ha venido pero los acontecimientos que estamos viendo ahorita están anunciando que le estaban puertas están anunciando que le estaban puertas y de que le deciría lo importante antes de seguir nosotros como creyentes gracias nosotros como creyentes debemos de estar seguros en quien confiamos y en quien esperamos dice la Biblia que Pablo y Silas fueron apresados y fueron metidos en el aboso al final la muralla de ellos era las rejas el calabozo ellos estaban presos estaban encerrados corporalmente hablando pero espiritualmente hablando esa gente estaba libre esa gente estaba libre estaban amarrados con cejos hermano amado quizás no podían hacer nada más pero dijo alguien un creyente con las manos amarradas los pies amarrados pero si tiene la boca libre ese creyente adora ese creyente exalta ese creyente bendice ese creyente prolifica ese creyente proclama ese creyente declara la gloria de Dios en su familia en su hogar y en su alrededor ellos estaban presos corporalmente pero estaban libres espiritualmente hablando cuando ellos hicieron mismo dice la Biblia que las puertas sucedieron extraños ahí ¿verdad? cuando tiembla ¿qué pasa? las puertas se entran los creyentes que no se quieren ir todavía no va a tiemblar así la puerta ¿para qué si no hay en la puerta para salir corriendo? gloria al Señor no más tiembla y sabía que cuando está temblando es porque Dios no está visitando la Biblia dice la presencia de Jehová tiembla la tierra que nosotros Señor Jesús lo están diciendo Padre gloria al Señor oiga Josué rodeando las murallas sabía que un milagro habría de ocurrir la séptima vuelta alrededor de las murallas de Jericó ellos sabían que algo iba a pasar las murallas eran fuertes Jericó estaba confiando dice Dios no puede no va a poder no va a poder como el enemigo le dice a muchos creyentes este año te llevo este año no podés este año no podés mientras el enemigo dice este año no podés arriba dice yo te doy fuerza yo te doy fortaleza yo te ayudo confía en mí yo soy tu fuerza yo soy tu fortaleza yo soy tu escudo yo soy tu protección yo soy tu valor el enemigo puede decir estás enfermo te estoy derrotando Dios dice yo soy tu médico yo soy tu médico yo soy tu médico y tu mamás 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 no hay Dios más fuerte que Dios que usted tiene no hay Dios más poderoso que Dios que usted adora las murallas suyas pueden ser fuertes pero hay uno más fuerte que está peleando a favor suyo dice la Biblia que David tenía una muralla frente a él la muralla de él se llamaba por diar pero Dios estaba con David como lo está con usted hermano y hermana alabados el nombre del Señor la gloria que usted tiene al frente usted la ve grande usted la ve fuerte pero déjeme decirle esta noche que ahí arriba desciende una mano poderosa una mano gloriosa para declararle esta noche que usted y yo que tengo victoria no en tu nombre sino en el nombre de Jehová de los ejércitos el enemigo que puede con usted y recalco no es porque usted tenga fuerza ni la fe es porque el que está con nosotros es poderoso es porque el que camina con nosotros es poderoso alabados el nombre del Señor y si él es poderoso nosotros que debemos de hacer confiar en él para que las murallas caigan por su esa vida que algo iba a ocurrir yo no sé si usted sabe pero yo puedo decir esta noche algo no ocurrirá ¿lo puede creer? Gloria al Señor cuando Josué estaba para finalizar la séptima vuelta el séptimo día ¿cuántos días rodearon los murallas? siete días ¿cuántas vueltas dieron en los siete días? ¿cuántas? seis vueltas una vuelta durante seis días seis vueltas el séptimo día dieron siete vueltas seis más siete trece vueltas alrededor alrededor de la muralla de Dios el séptimo día la séptima vuelta o la número trece ¿verdad? número trece del séptimo día contando las seis primeras estaban a punto de llegar a donde iniciaron estaban a punto de tocar cuerpos de tocar instrumentos porque Dios les había dicho cuando ven el séptimo día la séptima vuelta ustedes van a tocar cuerpos o van a dar un sonido porque algo va a suceder dice la Biblia que cuando ellos terminan la séptima vuelta el séptimo día ellos tocaron trompeta ellos declararon la gloria de Dios y cuando ellos estaban declarando la gloria de Dios algo pasó algo pasó en aquel lugar yo no sé si usted puede declarar la gloria de Dios puede declarar la gloria de Dios es que cuando declaramos la gloria de Dios algo sucede algo sucede bendito su nombre señor cuando usted quiere declarar la gloria de Dios algo sucede bendito su nombre del señor cuando Israel comenzó a tocar trompeta a tocar cuerpos algo pasó la tierra se entreveció la gloria de Jericó se entregará la fuerza y ellos pudieron entrar a poseer la tierra que Dios les había dicho que les daría gloria al señor y pasado peculiar muy maravilloso la palabra del señor se recuerda usted cuando Jesucristo expiró que pasó cuando Josué Cristo tocó trompeta la tierra tecló las monallas se envían abajo cuando Cristo se tiró en la cruz del calvario que pasó el pelo del templo se radicó de arriba hacia abajo no se radicó de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo pero también dice la Biblia que se estremeció la tierra cuando él estiró que precioso la tierra se estremece la gente dijo verdaderamente es el Hijo de Dios y es una realidad verdaderamente él es el Hijo de Dios y verdaderamente nosotros somos hijos de Dios benditos tres días lo bajan de la cruz se lo llevan lo dejan en el lugar que ya estaba preparado para él a los tres días que volvió a suceder la tierra volvió estremecerse es que la presencia de Jehová tiene una tierra ¿verdad? la tierra se volvió estremecer cuando él resucita la piedra la muralla que estaba deteniendo la entrada donde el cuerpo del maestro estaba no pudo detener la muerte no pudo detener al maestro el sepulcro no pudo detener al maestro y si la muerte del sepulcro pudieron detener al maestro hermano amado como el enemigo va a detener a la iglesia si la iglesia va con la ayuda de Dios si la iglesia camina bajo la cobertura del rey de reyes y señores de señores la Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá no prevalecerá contra la iglesia del señor y usted exige eso del señor la muralla es relevada por la gloria del señor cuando esto sucede la muerte la muerte tiembla la resurrección tiembla y cuando el regrese en su segunda venida que por cierto yo no quiero estar aquí si usted quiere estar aquí ver creo que la iglesia está ahí para gozar el señor porque dice la Biblia que en su segunda venida el pone su pie sobre la tierra y que pasa cuando el pone su pie la tierra se estremece Apocalipsis declara y dice que la tierra temblará como un borracho gloria señor y es un hecho ¿verdad? quizá no vale mucho nada de lo que le gusta licor pero si podría hablar esta noche el enemigo es mentiroso Dios es lindo y dice abre una fuente y dice fuente de agua viva el diablo no se quiere quedar atrás y dice yo abro una fuente de agua al diente le anden el aire y levanten el infierno has lavado el segundo del señor satán es mentiroso y en ahora hasta el último ¿verdad? gloria del señor nunca nunca le va a poder ganar al dios del universo ¿qué más? parece extraño pero satanás le hace los mandados al señor ¿sí? ya se nos manda alguien dijo que habla tanto del enemigo no es mi enemigo pero la biblia dice que tenemos un enemigo a ser entonces yo para derribar las murallas que él pone frente a nosotros hay que tomarnos de la mano del maestro ¿verdad? el enemigo que tenemos es fuerte pero el enemigo que tenemos es más fuerte que el enemigo que tenemos estoy para finalizar dice la biblia que el séptimo día la séptima vuelta las murallas se vinieron abajo cuando Israel contó que las murallas estaban derribándose ellos corrieron ellos corrieron para finalizar yo me pregunto esta noche ¿usted tiene que tirarle para que las murallas caigan? ¿tiene que comenzar? porque David para derribar la muralla que él tenía tuvo que lanzar una pierna o no bajó al arroyo dice la biblia recogió cinco piernas no las usó todas solo usó una si hombre tenía pulso no estaba bueno estaba vivo pero tenía pulso donde ponía el ojo ponía la pierna y sabe usted que Dios también es así donde pone el ojo Dios pega si usted tiene abierta la puerta de su corazón Dios va a apriar con fuerza dentro de su corazón él lanzó la pierna a David sabía que su muralla tenía que caer y me llama la atención que le dijo Goliath tú tienes amigo que es padre con jabalina no yo ve soy acaso dijo Goliath soy acaso yo perro para que miren este hueso se lo estoy para brasil soy acaso yo perro para que miren este hueso pero David se le quedó bien y le dijo tú vienes a mí con espada y con jabalina más yo no vengo en mi nombre yo vengo en el nombre de Jehová de los hermositos y él me entregará hoy a mi Dios y yo seré tu muerte entonces yo me preguntaba que lo que usted tiene para lanzarle al enemigo tiene piedras las piedras pueden simbolizar el momento de clamor que usted tiene delante de la presencia del Señor para dedicar la muralla le decía al inicio que su muralla puede ser el desánimo el desaviento y que muchos dicen no yo quizás ya no voy ya no el hermano se me quedó viendo mal esa no es una muralla terrible en el nombre del Señor es que el hermano el hermano me quiere preguntar si lo quiere y quien nos va a dar la victoria nosotros sacamos Jesucristo hay que ser fuertes para vencer y las murallas no se derriban si nosotros nos ponemos nuestras miradas en el Dios que nos haga más de las piedras a sus admirables no debemos de ver a diestra ni a siniestra sino la gloria de Dios que asciende para sacarnos la fuerza está en la presencia del Señor termino esta noche quiero decirle algo muy importante esta noche el estar esta noche en este lugar y que se ha preguntado un determinado número de hermanos de hermanas niños amigos es por una razón especial de parte de Dios decimos hermano cuando pasó aquí ahora a los unos nos toca de andar tapados y la boca alguien dijo le gustaba ¿verdad? salí a la santana y dijo nunca pensé que entrase a un banco hoy se llevaba a ti lo que hace la mano pero ahora en ti hermano el enemigo ha tratado la manera de que nosotros no queremos callaros pero para mí esta es una antesala de lo que viene esta es una antesala de lo que el antiguito está preparando para ser anteriormente pero eso significa que el que prometió regresar por lo que él encontró por lo que él rendió por lo que él alcanzó por lo que él justificó estarán puertas y sin estar puertas la iglesia debe de estar alerta a los acontecimientos que se están dando eso significa que las hurallas que vienen más posteriormente serán más fuertes pero si las hurallas son más fuertes también Dios derramará más fuerte su espíritu sobre la iglesia gloria señor yo quiero que esta noche incline su ósculo que no se en un breve amado yo sé que en medio de nuestros amistades que necesitan de la misericordia de Dios que necesitan del amor de Dios que necesitan del perdón de Dios todo poderoso si esta noche tú quieres derribar tu muralla acércate a los bienes acércate a recibir a aquel que tiene el poder y la potestad para darte la victoria que tú necesitas para darte la compañía que tú necesitas para brindarte la oportunidad de ser más que vencedor en el camino del Señor habrá alguien que esta noche que quiera decirle Señor aquí está mi corazón aquí está mi vida aquí está mi alma aquí está mi ser gloria Señor yo voy a ser previo este llamado tu corazón necesita de la presencia del Señor si tú quieres entregarle tu corazón Señor dite conmigo esta noche Señor Jesús reconozco que soy pecador y que necesito de tu presencia reconozco que tú moriste en la cruz para salvarme reconozco que tú enamaste tu vida para entregarme la oportunidad a mí de ser llamado tu hijo tu vida Señor perdóname límpiame de mis pecados hazme participante de tu bendición hazme participante de tu misericordia hazme participante de tus grandezas hazme participante de tu amor esta noche a través a través de esa oración si tú te has entregado tu corazón al Señor solo levanta tu mano y dile yo fui uno de esos valientes que le entregó el corazón al Señor habrá alguien que haya hecho su oración conmigo esta noche Cristo 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 les está esperando con los brazos abiertos Cristo les está esperando para darle vida y vida en abundancia Cristo les está esperando para darle la oportunidad de tener un encuentro glorioso con él de tener un encuentro maravilloso y celestial con su gracia con su amor con su bondad si alguien si alguien te ama y te ama con amor eterno ese alguien se llama Jesucristo si alguien te ama lo mejor que te diga para brindarnos la oportunidad de tener un encuentro con ese grito maravilloso o de tener un encuentro con esa gracia gloriosa y especial ese año fue ese Jesucristo tú necesitas de la presencia del Señor usted tiene eso esta noche en la noche yo voy a ir para entregar el corazón Señor un minuto y otro día que ahora hay dos dos amigos y los dos amigos son hermosos la diferencia es grande entre los dos amigos es que uno conduce hacia un lugar de paz y quietud y el otro conduce hacia un lugar de tormento de angustia de dolor la presencia del Señor será maravillosa en tu corazón si tú decides seguirlo adorando bendecirlo exaltando proclamando y declarando su gracia y su gloria esta noche esta noche yo estoy a punto de finalizar la llamada que usted yo estoy a maravillosa quizás en ningún lugar hasta donde esta señal está llegando habrá alguien que quizás está a punto de quitarse la vida diciendo ya no tengo oportunidad pero la oportunidad de Cristo la oportunidad de ser el Señor el único que puede ayudarnos y brindarnos su perdón sería el nombre de su grito bendito sea su nombre esta noche dejo ese amor de su corazón no sin antes decirle lo siguiente usted quizás esta noche le dijo no señor todavía pero Dios está lindo está lindo y tan maravilloso que seguirá allí en la puerta antes de entrar a su corazón diciéndole te amo quiero quiero violar quiero perderte quiero perderte quiero perderte quiero hacerle un otro papel hay gente que va a ver personas que se ha apartado del camino del Señor usted se habla pero no se ha apartado de un momento de su gloria dice la Biblia que es fiel y verdadero para todos nosotros y sin su fidelidad para toda nuestra vida debemos estar agradecidos con las maravillas que Él hace a favor de cada uno de nosotros recado no porque nosotros los americanos sino porque su amor es infinito es glorioso y es pobre Dios bendiga maravillosamente esta preciosa y vengan a la noche si no nos lo llaman de la presencia de Dios bien bien Señor hemos oído la palabra de Dios Dios siempre está dándonos una palabra para que nosotros conozcamos el camino donde tenemos de y sabemos muy bien que puede haber cosas muy difíciles en el camino donde se dio va de nuestro lado nadie podrá detenernos estos diez años que tenemos de estar hermanos con canal siete han habido diversos momentos estaba incluso recordando que han habido siete pastores que han estado dentro de la asociación en estos diez años somos parte de la directiva y siete de ellos ya partieron con el Señor y cosas como esas han pasado pero en todo momento siempre Dios estaba ahí para sacarnos en victoria y estamos seguros que no importa lo que venga siempre saldremos en victoria porque Cristo está con nosotros vamos a entregar el tiempo a nuestro hermano William López presidente de la asociación de pastores es una bendición poder estar en este lugar yo no sé si presentaron la iglesia de él yo me dije hermano William pastor de la iglesia salva caliente 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 Dios bendiga hermanos cuando nos hemos gozado de la presencia del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor yo le digo al pastor René Martínez que ha presentado la palabra muy lindo el Señor nos ha hablado corazón y hermanos esa palabra la recibo de verdad para mi vida no ha sido fácil verdad durante este tiempo es más esta semana para testimonio hermanos esta semana de la noche a la mañana hermanos siempre nosotros cuando hacemos actividades o se me enferma mi esposa o mis hijos o yo en la salud y esta esta semana no fue la excepción de repente mi vehículo hermanos hasta la fecha no se que le pasa no quiere funcionar ya lo probaron por todos lados y me prestaron un carrito y lo arruiné después me prestaron un pica y mire hermanos hasta ya vino ahora un muchacho me dijo en uno y en un minuto él le dio un rótulo y en un minuto hacía las llaves le digo yo diciendo un minuto la necesito me estuvo tres horas esperando a ella y después venía calentando la cosa y le echamos agua pero aquí estamos dándole gloria y honra al que vive y permanece reciente amén gloria a Dios quiero invitar a los hermanos de la directiva hermanos para que puedan pasar estos hermanos son guerreros porque hermanos quiero decirles que gracias a Dios Dios esto está en el corazón del Señor canal 7 yo así lo recibí hermanos cuando llegué hermanos de la directiva están despiertos todavía véganse ven ellos hermanos miren cuando yo llegué hermanos a la asociación de pastores yo llegué con la idea de ayudarles a los pastores mi pastor me dijo ven y sírganme a los pastores llévale medicina ropa lo que podás hacerte amigo de ellos y yo hermanos venía con el deseo en el 2012 2011 hermanos llegué y ellos estaban reunidos algunos de ellos están aquí ¿verdad? estaban reunidos pero había no sé qué problemas y dijeron vamos a hacer de nuevo la directiva y yo pues estaba ahí y entonces me pusieron el nombre pusieron mi nombre ahí en la directiva hicieron la votación y adivinen quién quedó el presidente hermanos William López y quién es William López aquí está el hermano me acuerdo cuando el niño me llevó y yo agradezco a los hermanos que me han tenido tanto amor aquí hermanos y dijeron bueno como el hermano que acabo de venir no es posible hagamos la votación otra vez hicieron la segunda votación hermanos y alivinen y quién quedó otra vez William López no es posible hagamos las tres otra vez votemos otra vez y la tercera vez hermanos quedé de nuevo y la honra y la gloria sea por el Señor ya 10 años de estar hermanos también sin miedo de aquí están siete hermanos gloria a Dios y Dios ha sido bueno hermanos me ha dado amigos me ha dado amigos me ha dado hermanos tengo un especial hermanos cariño por los pastores mi abuelo que es pastor Andrés Pacheco él predicó la palabra aquí en nuestra zona norte hermanos y también San Miguel en todos estos lugares San Juan en casitas aquí en Texas también y Dios bendiga verdad a esos hombres que pagaron un precio grande hermanos porque ahora nosotros que vemos también esa antocha del Evangelio así que estos hombres hermanos para mí son un desafío los admiro mucho y ellos han aceptado este reto no tenemos hermanos ninguna ayuda externa quiero hermanos sacar el pecho y decirlo a vos en cuello nadie hermanos ningún político todos estos ya llevamos casi seis años y no nos han dado ni un cinco ellos han sido hermanos y ustedes la iglesia hermanos ha sido la que ha sacado adelante este ministerio y principalmente ha sido el nuestro Señor Jesucristo el que merece gloria y honra dice que este año por primera vez este año hermanos como asociación de pastores Dios hace cosas tan lindas siempre nos habían celebrado y tú digas a la gente que toma hermanos a bien estimular a los pastores quiero decirles que hace unos días estuve con una familia el hermano falleció el pastor de hecho ahora también que este día enterramos al hermano Ernesto Flores pastor hermanos los pastores también somos de carne y hueso no somos ángeles ¿verdad? somos santos tenemos también dificultades pero amamos la obra del Señor y hermanos para mí realmente representar esta asociación ha sido una gran visión recuerdo que llegué de mis pastores y le dije adivinen que le di que me soy el presidente de los pastores de TES ay hijo me di sabés que lío te has metido yo ¿por qué le di nunca me di nunca he visto que funcione una asociación de pastores pero te voy a dar un consejo sea amigo de ellos y hermanos Dios ha sostenido esto y miren que lindo se han involucrado pastores bien lindos dados hermanos esto está funcionando un canal para la gente que viene a veces de estar unido la gente que y si ¿cómo hacen para tener eso? porque esto es bien caro hermanos pero Dios lo puso en nuestras manos y ellos se esfuerzan se sacrifican miren hermanos de Metapano que han estado ministrando ellos son de Metapano sin ningún interés más que hermanos servidos el Señor los hermanos de Santa Ana les costó ahora venir yo entiendo cuando se se arruinan los vehículos y todo pero aquí están los hermanos igual hermanos no tenemos señal pero lo han hecho creyendo en el Señor y el sueño es grande nosotros queremos llegar por lo menos a Occidente ¿verdad? y yo sé que Dios va a mil puertas si nos unimos con mi iglesia hermanos yo sé que va a ser cosa grande el Señor yo bendigo a cada pastor quiero que esté de pie ahorita todos los pastores pónganse de pie pastores quiero honrar esta noche gracias pastores pónganse de pie quiero agradecerles pastores porque han hermanos han recibido ese llamado del Señor y han creído en esto creo que algunos de nosotros dijeron si no invitamos a un predicador lo traemos gracias siempre nos ha ayudado el hermano hoy vive en Estados Unidos pero mire hermanos cuando Dios abre puertas nadie puede hermanos contra eso y cuando Él las abre nadie puede tampoco se agarra yo bendigo yo bendigo a los pastores que le han creído al Señor démosle un aplauso por favor a Dios gracias 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 por su familia por su esposa su congregación hermanos el Señor le bendiga y hermanos no sé voy a pedir hermanos si pudiéramos cantar el feliz cumpleaños porque fíjense que tengo un equipo quiero agradecerle a la iglesia local estamos aquí en Texas y Dios bendiga a los hermanos de agua caliente también verdad pero también en Texas y estamos en San Marcos en Y en Estacioncita aquí en La Quinta aquí también en Montel Padre Dios ha estado haciendo una obra preciosa hermanos y yo bendigo a esta iglesia porque aceptaron el reto también ahora todo el día el Señor desde tempranito mire yo que tenía un montón de actividades que hacer no puede ser a la 10 y media le había prometido estar ahí casi hermanos vine al filo del culto allá me estuvo el muchacho enseñándome a hacer la llave pero hermanos agradezco a los hermanos es más ellos limpiaron ellos han hecho todo esto y fíjense que un buen equipo me dijeron hermanos no puede ser van a cumplir 10 años queremos hacerle un pastel tenemos un taller de jóvenes donde les enseñamos pastelería y entonces hay algunos que ya desarrollaron ese talento y ellos dijeron no le queremos hacer un pastel yo le dije bueno gloria a Dios lo único que es tan grande hermanos que lo hicieron en la mesa entonces yo no sé cómo va a ser para meterlo pero yo le dije yo quiero ver ese pastel porque dijeron que iba a ser una biblia a ver si cabe hermanos vamos a ver si lo metemos qué les parece si lo metemos aquí porque dijeron que está pegado ahí y lo queremos probar hermanos vamos a ver si lo logramos meter esta noche voy a pedir a los hermanos si me ayudan por ahí ahí viene mi hermano gloria a Dios miren hermanos que bendición amén esto de nuevo se ha mandado gloria a Dios miren qué tremendo esto pongámoslo aquí abajo de frente así abajo eso para que le tomen foto a ellos hermanos es una biblia gracias gracias hermanos dice mirad a Juan Pueblo dice y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía dice feliz aniversario canal 7 cuántos le dan gracias al señor amén muy bien quiero que estemos de pie hermanos vamos a estar de pie y vamos a orar gloria a Dios no sé si me ayudan a cantar ahí feliz cumpleaños verdad después de que oremos vamos a cantar hermanos pero vamos a orar verdad que Dios siga bendiciendo hermanos este este ministerio verdad que Dios siga sacándolo adelante con la ayuda del señor voy a pedir que oye uno de los guerreros aquí me voy a dar este privilegio a usted oren por oren por todos nosotros hermanos y si Dios está con nosotros dice bien contra nosotros hermanos vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos siga ayudando en todos los días de vida que Él nos tiene en esta tierra oremos a Dios amantísimo el buen Dios Padre que está en gloria Señor Eterno te damos gracias por este día Señor de 10 años de victoria Señor aleluya porque todo salgado está en victoria Señor bendecimos Señor esta celebración de pastores bendecimos canal 7 de televisión Señor aleluya porque este canal va a llegar hasta los conciles de la tierra Señor amado aleluya bendice este grupo de pastores Señor que trabajamos en la unidad en el cuerpo del Señor de Cristo aleluya bendice todo este pueblo que nos está acompañando en esta noche Señor de tu gracia sea con nosotros de tu bendición que siempre es con nosotros Señor de tu gloria que nos invierte siempre en nuestra vida Señor y que si seamos nos estamos dando la alabanza Señor dándote la honra Señor dándote la gloria el poder en todo el cristal porque somos tú Señor amado eres digno de que todos te la vemos y de todos te lo disfrutemos gracias Padre gracias Hijo y gracias a Dios Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy vengo a felicitarme porque yo es tu mundo de amor vengo a vencarte y agradecerte vengo a vencarte no de lo mejor a vencarte vengo a ahí y y y y y y ¡Gracias! 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 logra salir adelante hermanos, en el nombre del Señor bueno hermanos, vamos a orar y bendecimos este tiempo y también pues, vamos a quedar despedidos, hermanos no sin antes, darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho yo bendigo a los hermanos músicos hermanos que cantaron a los hermanos a la señorita, verdad a Cintia, a la hermana también Dayana que cantó que es lindo hermanos, los hermanos de Santa Ana, todo lo que se ha hecho hermanos, ha sido para la gloria de Señor, yo bendigo a la vicepresidenta hermano Oscar Ariola a toda la directiva, hermano Armino secretario, hermano César Catalán nuestro tesorero verdad, todos los hermanos dando a Visito Campos también, verdad, como parte mi hermano también Salazar, a Don Roberto Salazar, a todos, verdad Dios, hermano, le bendiga grandemente, Padre le damos gracias Señor por todo lo que hemos hecho en esta obra Señor gracias por toda la congregación de los pastores que enviaste Señor, gracias por esta fusión también de pasteles que podemos degustarse y compartir, gracias a tu amor Señor, gracias a tu bendición Padre, te adoramos Señor y te bendecimos Padre porque eres bueno Señor porque tu misericordia Señor es para siempre gracias a todos los hermanos que nos apoyan aquí hermano Ricardo Señor que siempre está día tras día y en el canal Señor que le ha dado tanta paciencia tanto amor Señor por este ministerio Señor gracias, gracias Señor porque tú eres bueno Señor y a todos los que han sido parte Señor de esta bendición Señor lo que has puesto en el corazón de las personas Señor gracias Padre ha sido bueno Señor gracias por tu mal y el golpe Señor que apoya y también Señor a cada uno Señor de las personas que son parte Señor de esta bendición gracias Jesús amén Señor y amén bueno hermanos yo me lo pedía el que quiera ir saliendo me dicen que allá queda en el cafecito gracias